Pues bien, llega el turno de la corteza cerebral. Como vemos, la corteza cerebral es una capa extensa, pero fina, que está conformada sobre todo por sustancia gris, es decir, por los cuerpos de la niebla. Y como vemos, está dispuesta en diversos pliegues. El hecho de que se generen estos pliegues se debe a las etapas de desarrollo de nuestro cerebro, desde que somos pequeñitos. Y esto hace que durante esas etapas de desarrollo, la corteza cerebral se desarrolle y crezca de una manera mucho más rápida que el resto de la estructura cerebral. Lo que hace que, al no caber en una estructura semi-rígida del cerebro, se tenga que plegar sobre sí mismo. Y eso lo que va a crear va a ser una serie de pliegues, que van a estar conformados por unos surcos, como vemos aquí, y una circunvolución, que son las partes que se ven. Bueno, tanto es así, tanto son los pliegues que se generan, que realmente nosotros en esta imagen solamente podemos ver un tercio de toda la superficie de esta corteza cerebral. Los dos tercios restantes se encuentran dentro de esos pliegues que no podemos ver. Pues bien, a pesar de que la corteza cerebral está compuesta principalmente de esta sustancia gris, dentro de ella, debajo de ella, hay una sustancia subcortical que es blanca y que está compuesta sobre todo de azones, por lo tanto de azones mielinizados, que conectan esta corteza con otras partes del cerebro. Y bien, la mayor parte de la corteza está ocupada por lo que se denomina neocórtex. Neo porque es la parte más nueva en términos filogenéticos, que está compuesta por diversas capas de células, en total seis, que se ocupan de organizar sobre todo las referencias, es decir, la salida de información, y las referencias, es decir, la entrada de información. Estos círculos y circunvoluciones nos permiten dividir el cerebro en cuatro lóbulos principales. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, situado aquí a ambos lados. Adicionalmente, encontramos lo que podríamos llamar un quinto lóbulo en la zona interior, que es lo que se denomina el lóbulo insular o la insula. Pues bien, conozcamos más de cerca todos estos lóbulos y sus funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!